Antioquíñita Vía 5656 Dorado Mañana 70-13 Paisita Día 12-10 Chontico Día 33-53 Samán de la Suerte 79-20 Fantástica Día 83-99 PIC 4 Día 93-84 PIC 3 Día 6-33 DC 3 Día 9-98 DC 4 Día 55-22 Culona Día 03-13 Pijao de Oro 24-25 Motilón Tarde 0-6-74 Dorado Tarde 00-91 Cafeterito Tarde 96-84 Antioquíñita 2 88-83 Caribeña Día 45-95 Sinuano Día 58-23 Paisita Dots 78-03 Gwyn Ford 75-84 Chontico Noche 27-90 PIC 4 Noche 42-05 PIC 3 Noche 4-50 Dese 3 Noche 9-30 Dese 4 Noche 30-71 Fantástica Noche 69-32 Cafeterito Noche 37-88 Motilón Noche 59-27 Cudona Noche 77-67 Caribeña Noche 79-24 Sinoano Noche 31-44 Sinoano Noche 31-44 Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. 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 Gracias.